Saludo cordial para todos. Y sigue bastante tensa la situación en el este del Donbass por los ataques que se están registrando por parte de las fuerzas eslavas y las ucranianas. Hace pocas horas se registraron nuevas explosiones en Crimea en una sede del comando de la frota rusa en el Mar Negro, donde el ejército ruso activó el sistema de defensa aérea en Sebastopol para repeler la ofensiva ucraniana. Según la información que ha entregado el gobierno de Ucrania, al menos cuatro misiles impactaron cerca del aeropuerto militar ruso en Belpec, al norte de Sebastopol, según la información del jefe ruso en esta ciudad. En Sebastopol declaró que un grupo de ataques de drones fueron derribados por la defensa antiaria rusa. Según los medios de laos, el vehículo aéreo no tripulado cayó al techo reportado al gobernador de la urbe, indicando que el hecho no dejó víctimas ni daños mayores. Los servicios especiales trabajan en el lugar, aconsejando a los habitantes que mantengan la calma y permanezcan en sus hogares durante las próximas horas. En redes sociales difundieron imágenes en las que se puede observar de lejos el drone que vuela y luego cae mientras escuchan lo que parecen ser disparos. Y pues hasta el momento esta es la información que ha aparecido en redes sociales de videos no verificados. En otro video muestra una columna de humo que se generó luego de que el drone se incendiara. Antes de conocerse en los detalles ocurridos, Rasmus Saif comunicó que el drone que volaba abajo no fue derribado, aunque las armas ligeras funcionaban sobre la bahía. Por otro lado, desde Rusia han dado a conocer que este jueves se produjo un incendio en un depósito de municiones en Belgorod, límites con Ucrania, lo que ha obligado a evacuar a los habitantes de localidades vecinas. No se conoce si hay lesionados o víctimas en estos hechos y los motivos están siendo esclarecidos por las autoridades de Sebastopol. Mucha atención porque las fuerzas rusas en las últimas horas dijeron que han eliminado una veintena de mercenarios estadounidenses en la localidad de Andrivka, situada en la región ucraniana de Kharkov, en el este. Según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas aéreas rusas han abatido en Kharkov unos 80 nacionalistas en el destacamento armado de Kraken, calificado por Moscú como nacionalista. El comunicado precisa que desde el inicio de la operación, las tropas rusas han inutilizado 267 aviones, 148 helicópteros, 1.776 drones, 367 sistemas de misiles antiaéreos, 4.354 tanques y otros vehículos brindados de combate, 809 sistemas de lanzamisiles múltiples, 3.320 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 4.969 vehículos militares. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció previamente sobre la ofensiva contra una base de mercenarios extranjeros cerca de Solochov. También en Kharkov y la eliminación de más de 100 milicianos en Polonia y Alemania. Presten mucha atención, hay varias informaciones importantes que vamos a darles a conocer a ustedes. El tema de la central nuclear de Saporilla es un tema que está muy candente y muy preocupante, sobre todo si se perpetrara un ataque nuclear allí. Habría un daño bastante grande, sobre todo para el mundo, en especial para el continente europeo por el tema radioactivo. Lo han advertido desde Rusia, también desde la ONU y desde otras instancias internacionales. Entre otros temas que están bastante delicados y que se pueden salir de control si no se pone un alto en el camino. Pero parené bolas a esta información que está rodando muy fuerte en las últimas horas y tiene que ver con un artículo que ha sacado el diario norteamericano, el diario político que es muy afecto a los intereses del país del norte y sorprende lo que ha sacado recientemente. Según el artículo, un alto funcionario de seguridad en el país de Estados Unidos ha dicho que se ha dado la orden para que se efectúe un ataque a Crimea y a la central nuclear de Saporilla. Es decir, todo indica que si las cosas se ponen peor con el avance de las tropas rusas capturando más zonas en Ucrania, llegaría lo inevitable que es atacar estas dos zonas. Ya se está viendo los ataques a Crimea y a la central de Saporilla. Hace pocas horas se registraron una serie de ataques mediante drones que querían hacer daño en la península, específicamente en Sebastopol. Esa información la traigo más adelante, entre otras acciones que son golpes duros para las fuerzas del Kremlin a través de las armas que les han suministrado a Occidente, poniendo en entredicho que esta guerra no tiene un final y lo que se viene es que esto puede pasar a nuevas etapas, a nuevas decisiones que tendrá que tomar Rusia para evitar más daño a la infraestructura que tiene en su control. Expertos hacen comentarios, por ejemplo, que pudiera estar en peligro de ser atacado el puente que une a Crimea con Rusia. Y si esto se produjera un ataque de esta envergadura, la respuesta de la Federación sería bastante fuerte y sus nuevos objetivos serían los puntos de tomas de centros de poder o tomas de decisiones. Recordemos que el presidente Zelensky ha dicho en las últimas horas que los ciudadanos en Crimea, que tildan de colaboradores con los rusos intimidando a la península, pidió que le dieran información sobre ubicación de puntos militares a cambio de no ser juzgados por traición, lo que en efecto no se puede descartar que se presenten mucho más ataques y sabotajes a la península de Crimea en las próximas horas. Y la ayuda que le está suministrando Estados Unidos y Occidente, el último paquete de ayuda militar es por el valor de 800 millones de dólares. Y desde la Unión Europea, pues el apoyo se ha reducido casi a cero. Según el último informe entregado en lo que respecta a la ayuda militar y económica, el mismo Víctor Orbán de Hungría ha dicho recientemente que el mismo conflicto con Ucrania podría poner un término a la hegemonía occidental. Recorremos que en julio ningún país grande de la Unión Europea como Alemania, Francia o Italia asumió nuevos compromisos significativos de ayuda militar a Kiev, indican los datos del Instituto de Economía Mundial de Kiel, y esto debido a que se acerca el invierno. Y tienen un problema bastante delicado y son los altos precios del gas, de los combustibles, todo producto de las sanciones impuestas a Rusia. Los precios de los combustibles, la gente ya no aguanta más la inflación y la carestía en Europa, y el apoyo económico y militar prácticamente ha quedado en segundo plano en Europa para Ucrania. Pero sí está muy complicado todo, como se está tornando respecto a Crimea y a la planta nuclear de Zapurilla. Son temas a los cuales debemos de prestarle bastante atención porque todo este rumbo que está tomando el nuevo orden mundial tiene centrada la atención del país del norte y sobre todo en el tema de la comercialización que está realizando. Este es otro enfoque. Rusia y China en medio de la guerra ruso-ucraniana, que de por sí ya es un golpe bajo para las aspiraciones de Estados Unidos de querer dañar los ingresos de los rusos por medio de las sanciones. Pero China está retando a Occidente y con este informe se ve claramente el mensaje de los chinos a Estados Unidos que ellos no obedecen a los intereses de ninguna nación más que a los intereses de su propio pueblo. Y escuchen, China aumentó de manera significativa la compra de combustibles rusos ante los ojos celosos de Occidente, según el informe que ha presentado la oficina de aduanas de China este sábado. Y se ha hecho estas negociaciones por tres meses consecutivos, convirtiéndose Rusia en el principal proveedor de combustibles para Xi Jinping. El gigante asiático adquirió 7,5 millones de toneladas de crudo, es decir, un 7,6% más que el mismo periodo hace más de un año, así como también se dispararon las compras del carbón en un 14% y hasta los 7,42 millones de toneladas, según los datos que ha publicado el periódico Bromberg. Los datos contrastan con la Unión Europea para reducir la dependencia energética con Rusia. Rusia y China se alinean cada vez más en medio de la escalada de tensiones por competencias comerciales entre el gigante asiático y Estados Unidos, así como el deterioro de los nexos entre Moscú y Washington. El gobierno chino rechazó las sanciones impuestas por Occidente contra Moscú por carecer de fundamentos legales. Además, expresó una y otra vez su disposición para actuar de forma constructiva en el avance de las negociaciones de paz entre Rusia y su vecino occidental. Expertos dicen que mientras sigue el conflicto y el invierno que está a las puertas de Europa, las cosas se ponen mejor para los intereses rusos, porque aumenta la necesidad del gas ruso y en esa medida tendría el sartén por el mango para pedir a la Unión Europea y a Estados Unidos que reversen las sanciones. Es decir, Rusia tiene cómo terminar el conflicto, pero las sanciones indirectamente lo estarían afectando, entre comillas. Aunque Rusia lo ha dicho en muchas ocasiones que la represalía de sanciones de Occidente afecta más a otras economías que a la misma federación. Pero también hay otros factores que no quieren que esto termine y son motivos al parecer occidentales. Pero Rusia es sagaz y Putin sabe jugar mucho más que el demócrata y está dejando que corra el tiempo y espera que llegue el invierno en Europa, haciendo ver al mundo que las sanciones no le están afectando y dando la espera a que en el bloque todo caiga por su propio peso. Dado que las sanciones han producido una gran inflación en los países y lo que ahora menos quieren los ciudadanos de a pie es que esto se desborde por las sanciones a Rusia. Y esto pasará a facturar a los gobernantes de turno y llegará el momento en el que los ciudadanos se cansen de que las sanciones no los dejan prosperar y que lo que ganan como sueldo no les alcance y esto podría desencadenar en protestas y dimisiones de mandatarios que ya está sucediendo. Algunos analistas dicen que Rusia no ha utilizado todo su poderío militar en Ucrania pero que si quisieran los rusos podrían borrarlos del mapa. Pero no lo hacen porque detrás de todo hay una estrategia. Así como desde Occidente también juegan a las estrategias con Zelensky. Aunque desde Canadá no ven una salida, no ven nada que puedan hacer para solucionar la crisis que viene por el invierno y el tema de las sanciones impuestas a Rusia. Desde Canadá han dicho que no pueden rescatarlos de los desafíos invernales. ¿Funcionará la estrategia de los rusos de aguantar al máximo la guerra que libra con Ucrania y forzará a Occidente a levantar las sanciones para evitar una crisis del gas en pleno invierno como lo están temiendo los países europeos? Escuchen porque los rusos han dicho que volverán a cerrar el Nord Stream 1 en las últimas horas. Esto genera un poco de pánico y nervios en los europeos. Recordemos que Rusia solo está enviando un 40% del gas a Europa debido a la falta de la turbina que está en Alemania y no la han enviado a Rusia. Desde Europa dicen que todo esto puede ser un pretexto de Rusia y que están buscando cerrar la llave completamente al bloque europeo. Las cosas se pueden complicar para Europa y aquí está la mano de Putin porque está poniendo en contexto que tiene todo el poder y ponerlos a pedir salvavidas. O sea, ponerlos a pedir canoa. Y ahí es donde exigirá que se terminen las sanciones a la federación y cerrar la llave por mantenimiento. Presuntamente esto tiene con pesadillas. A los alemanes claro está que según Gazprom la suspensión del gasoducto será por tres días y según el gigante ruso es porque se debe hacer el mantenimiento a la turbina operativa de la empresa para seguir operando. Desde Alemania dicen que han tomado los hidrocarburos los rusos como un arma de guerra contra Europa. Luego del anuncio de Rusia sobre este corte, las bolsas de Estados Unidos y de Europa han convulsionado y los precios de las monedas han sufrido bajas tanto para el dólar y como para el euro debido a la especulación sobre lo que puede desatarse luego del corte del suministro y que esto puede afectar la inflación europea. Y desde Rusia han contestado a los alemanes sobre que Rusia utiliza el gas como un arma política. Un representante de la empresa de Gazprom le ha respondido al gobierno y dicen que son ellos, los europeos, son los que no cumplen las obligaciones contractuales para el tema de los mantenimientos de la planta, dijo el vicepresidente de la compañía Vitaly Markelov. Pues tengamos en cuenta que por el tema de las sanciones Siemens Energy, que es la empresa pues encargada del mantenimiento, debería realizar estos mismos a la central de combustión y no los rusos. Pero esto obliga a Gazprom, a los rusos, a cambiar el panorama de los mantenimientos que se deben de hacer cada mil horas y no ha sido posible, lo cual Rusia no ve de otra parar la planta para poder realizarlos y que esto les tocaba a ellos mismos a Siemens Energy. Rusia ha dicho que Europa sufre porque quiere y lo ha propuesto que pueden echar a rodar el Nord Stream 2 y acabar las presiones, acabar todo este tema de especulaciones. De lo contrario, seguirán perdiendo mucho dinero en Alemania comprando el gas al contado a Occidente cada vez que Rusia anuncia los cortes de gas y que tienen que lidiar con los precios altos al consumidor. Y mucha atención porque en las últimas horas se anunció que Xi Jinping y Vladimir Putin estarían presentes en el G20 el próximo 15 y 16 de noviembre. Pues esto no cayó bien, desde Occidente han surgido voces que buscan excluir al mandatario rusos Vladimir Putin en la cumbre del G20 este año en Indonesia, pues allí en este país, en la isla de Bali, pues ya se había anunciado la presencia de los dos mandatarios. Un portavoz del candidato a primer ministro británico, Richie Sunak, anunció que el político presionará a los miembros del foro internacional para prohibir la participación de Putin en sus reuniones hasta que Moscú detenga su operación militar. Agregó que los socios y aliados del G20 tienen la responsabilidad de denunciar el comportamiento aberrante de Putin, dijo el vocero. Sentarse alrededor de una mesa con él no es suficiente, mientras que desde la Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido y la candidata a la primera línea, Listrus, reiteró su disposición de reunirse con el mandatario ruso en la cumbre, recoge Bloomberg. Tras declaró que en el debate del mes pasado que estaba preparada para enfrentar a Putin directamente y llamarle la atención frente a estos países pendulares tan importantes como India e Indonesia, iría allí y le llamaría la atención, dijo la candidata a suceder a Boris Johnson. El sucesor del primer ministro se anunciaría el próximo 5 de septiembre. Así también el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca recordó al mandatario estadounidense Joe Biden que no cree que el presidente Putin deba asistir al G20. Sin embargo, Washington ha insistido en la participación del presidente ucraniano Vladimir Senensky, si su homólogo ruso asiste, a pesar de que su país no es miembro del grupo de las principales economías del mundo. Estas declaraciones llegan después de que el presidente de Indonesia, Yoko Widodo, informará que tanto Putin como Xi Jinping habrían confirmado la asistencia a la cumbre.